¿Te encuentras mejor? ¿Qué me ha pasado, amor? ¿Te has desmayado mientras estábamos mirando el esqueleto? Sí, 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 ya me acuerdo. No te preocupes. Habrá sido, Mario. Toma. Por el tamaño del esqueleto pertenecía a un niño de unos 5 o 6 años aproximadamente. Lo siento, amor, perdóname, pero no me encuentro todavía bien. A ver. Parece que no tienes fiebre. Ahora te he preparado algo. ¿Sacur? Bueno, tenemos que averiguar quién era ese niño y qué hacía allí. ¿Qué? ¿Y pa' qué tiene usted que averiguar nada? ¿Cómo que pa' qué? Pa' misterios ya tenemos el de su madre y nos sobra. Y a lo mejor eso que usted cree que es un misterio... Igual... No lo es. Sator, lo metieron en un agujero. Quiero saber qué pasó. No lo entiendo. A yo de ayer no podemos ayudarle esa... Esa pobre criatura... Está muerta. No, no, mejor no meterla en narices donde no se puede hacer nada. Me da igual el tiempo que haya pasado. Puedes estar seguro de que lo averiguaré. Es de un niño. Por el tamaño del esqueleto, pertenecía a un niño de unos 5 o 6 años aproximadamente. ¡Sator! ¡Sator! ¡Sator, qué te pasa! ¡Sator! ¡Ven! ¿Estás bien? ¡No! Lo siento, amo. Es ir a lo limpio. Me da igual, Sator. ¡Ah!